Si ya te graduaste y tienes tu título o tu grado académico electrónico, debes saber que el siguiente paso es tramitar tu cédula profesional. Pero si no sabes cómo hacerlo, aquí te enseñamos paso a paso cómo realizar este trámite de manera sencilla. Comencemos con un poco de contexto, pero si lo que quieres es ir al paso a paso directamente, ve a este minuto. La cédula profesional es un documento que comprueba que estás inscrita en el Registro Nacional de Profesiones, dando reconocimiento oficial y es expedida por la CEP. Ahora sí, vamos con el tutorial. Debes ingresar al sitio oficial del Gobierno de México. Selecciona la opción Tramita tu cédula profesional o duplicado en línea. Llena los campos correspondientes con los siguientes datos. Curve, e-firma vigente, tarjeta de débito o crédito, título o grado académico electrónico. Verifica que tu título esté registrado. Si todo está correcto, podrás hacer el pago con la tarjeta de crédito o débito. Posterior a eso, deberás consultar el estado de tu trámite con tu número de folio. Si tienes alguna duda, puedes consultar la página del Trámite de Registro Profesional y Cédula Profesional o el portal de ayudas sobre cómo obtener tu cédula profesional electrónica. Ahora que conoces esta información, compártela con alguna persona que creas que le puede ser de utilidad. Déjanos en los comentarios qué otro tutorial te gustaría que hiciéramos y nos vemos en otro video. ¡Gracias!